El control de acceso en este hospital que tiene por su característica arquitectónica pues tiene muchos sitios por donde tú puedes entrar y circular y eso entorpece el trabajo de los profesionales y encima también fomenta que se puedan producir las agresiones como se han producido porque siempre hay más acompañantes de los que están autorizados. Y lo único que pedimos es eso, que se hagan por fin medidas drásticas de control como lo hay en otras instituciones, como sabéis, es que hay instituciones donde te atienden en la puerta, en la puerta no, en la acera, tú vas asciende y te atiende un vigilante antes de pasar por el arco, te atienden en la acera de la calle y es una vergüenza que aquí puedas tú circular a cualquier hora por donde te dé la gana. Ese es el problema que tiene este hospital y aparte de falta de conciencia por parte de los responsables para que se cumplan las medidas que están escritas en los procedimientos, es que ni siquiera eso se ha hecho hasta ahora. Entonces ya te digo, vamos a estar vigilantes todos los sindicatos en que las medidas se empiecen a ejecutar y la efectividad de esas medidas y si no son suficientes seguiremos exigiendo más medidas hasta bajar el nivel de agresiones que hay aquí. Gracias. 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 Gracias.